Argentina Es la luz de tu mirada La que me tiene loquito Cuando ella me hace falta Yo me siento muy solito Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien tu ruido y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, sugi mi go Seguimos con esa sabrosura Reggaetón pa' la calle y pa' mi chula Mírame perreando, sudando, bailando Y dime si te gusta mami, dime si te gusta Muévelo, gózalo Lo que traigo yo Mi show, mi flow Sugi mi go Con esa sabrosura Para mi chula Mami dime si te gusta Dibidembo, Dibidembo Dibidembo, Dibidembo Dibidembo, Dibidembo Reggaetón Oye mami muévelo, oye mami gózalo Muévete bien tu ruido y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, sugi mi go Ades a la mano si tu sienes enredido Sube la mano si tu sienes bien mi dembo Ades a la mano si tu sienes mi tiro Reggaetón, bailar y gozar conmigo Es la luz de tu mirada La que me tiene loquito Cuando ella me hace falta Yo me siento muy solito Y si te gusta P— —— ¡Gracias! ¡Gracias!